Mientras en Guadalajara las autoridades le cierran las puertas a Gerardo Ortiz y en Tijuana a los tucanes para cantar su música, aquí en el área de Los Ángeles se las abren a voz de mando y hasta llaves les dan. Híjole, bueno, desgraciadamente pasan ese tipo de cosas, ojalá que les regresen las llaves a ellos, porque llevar la música yo creo que no tiene nada de malo. Es un lugar donde aquí a cinco minutos tengo, a cinco minutos de aquí donde estamos ahorita, empezó el sueño de voz de mando en el estudio de grabación y pues bueno, es para nosotros muy especial, conocemos mucha gente aquí. Y aunque este honor no se le da a cualquiera, quisimos saber si ellos saben realmente lo que significa recibir este reconocimiento. Quiero investigar ahorita mismo que se acaban las entrevistas, ir a ver qué se abre con esa llave, ahorita vamos a ver qué, si puedo charrolear ahí, espérame, 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 tengo las llaves aquí, algo debe ser, ¿no? Y como vimos un poco cansado y enfermo a Jorge, quisimos indagar qué tenía, pero como que no nos quiso compartir mucho y eso nos preocupó un poco más. Híjole, este, pues bueno, sí traigo, ando, ando ahí, pasando ahí unas cositas, pero, pero bueno, echándole ganas. Como también nos enteramos que están a punto de comenzar el rodaje del video de su último éxito, soldado latinoamericano, en el que supuestamente tienen contemplado de protagonista a Luis Coronel, de una vez preguntamos si habría oportunidad para alguien de nuestro show para participar. Y Raúl de Molina, ¿le podríamos dar algún personaje? Claro que sí. Sí, este, ahí, bueno, hay una toma donde estamos caminando varias personas, este, en una marcha y yo creo que sí. Y como en México censuran los narcocorridos, les preguntamos si no tienen miedo que aquí empiecen a censurarlos también principalmente por tocar temas controversiales. No lo creo, este, en este, en este país, fíjate que, que la libertad de expresión creo que ha sido bien respetada.